Bien señores, si dejamos de lado un poco la política, pues es el momento del bloque deportivo en Buenos Días, Juan Cayo. Y la sexta edición de la triatlón de los Andes fue suspendida hasta el mes de septiembre. Esto para brindar mayor tiempo a los atletas para su preparación. Los triatletas tendrán que esperar otros seis meses para poner a prueba su habilidad y resistencia en la sexta edición del triatlón reto en los Andes. Y es que el evento que estaba previsto para mayo fue postergado hasta el mes de septiembre. La razón, explica el organizador César Chávez, fue la necesidad de otorgarle más tiempo de preparación a los participantes y ampliar las inscripciones. Que se va a convocar a más atletas, vamos a tener más acogida de atletas incluso internacionales. Hay varios triatletas que están interesados en participar en este evento y espero que estén presentes en septiembre. El deporte que somete a los triatletas a la natación, el ciclismo y la carrera se iniciará en la provincia de Jauja. La prueba inicia en Jauja, en la laguna Epaca. Se va a hacer una distancia de un kilómetro y medio de natación, luego se monta la bicicleta y se hace 42 kilómetros de ciclismo y se continúa con 10 kilómetros de carrera hasta el Parque Guamamarca. Juan Cayo sería representado con cinco de los mejores triatletas, entre ellos Edison Yupanqui, Iván Malki y Raúl Medrano. A pesar de ello, la ruta y otros temas de logística aún serán evaluados en las próximas semanas. La organización del evento espera el mayor de los éxitos para esta triatlón realizada después de un año de postergación.